La carrera 31 con calle 60 en el sector urbanización Miradores del Cacique se ha convertido según la comunidad en la pista de carreras de motociclistas conocidas como Piques. Para colmo de males, la noche del miércoles un habitante fue víctima de los jóvenes quienes al parecer en represaria por el llamado a la policía la emprendieron a piedra rompiendo el vidrio de seguridad en el balcón de su vivienda. A noche, a las ocho y media de la noche, llegaron dos muchachos en una moto y le tiraron piedras al vidrio y lo dañaron. Eso lo han cogido con las motos para estar haciendo piques, varias motos, varias. Los habitantes se sienten afectados. Aseguran que los reductores de velocidad instalados se quedan pequeños ante el ingenio de los desconocidos que en sus velocípedos les arrebatan la tranquilidad en las noches. Hemos encontrado que en las horas de la noche unos jóvenes llegan con sus motos y sobre esta vía que está recién pavimentada, recién hecha, nueva, los muchachos han cogido la costumbre ya de que como una carretera de pista, donde ellos a alta velocidad levantan sus motos. Los reductores de velocidad, los taches no es muy seguro para esta clase de problemas. Es la mejora de los reductores de velocidad en cemento, que son más seguros. Afirman que el cambio de reductores mitigaría esta problemática, por eso hacen el llamado para que los entes competentes tomen acciones ante el caso. Por ahora, esta ciudadana deberá reponer el vidrio, que tiene un costo cercano a los dos millones de pesos.